Hoy es el día tan esperado, un ciclo llega a su final Se abren las puertas, un nuevo camino, un pronto tengo que comenzar Son etapas de la vida, que algún día se terminan Son recuerdos que me hacen feliz De recreos y de amigos, y de todo lo aprendido Los secretos y los sueños que pude compartir Y digo adiós, y digo adiós Llegó el momento de decir adiós Siento nostalgia, siento inquietudes, y sé que tengo que continuar Vendrán nuevos tiempos, errores y aciertos, desafíos que tendré que afrontar Como una gran familia, con problemas y alegrías Fue la escuela mi segundo hogar Y crecí y aprendí, y soñé con un mañana Que de a poco se prepara, con mucha voluntad Y digo adiós Y digo adiós Y digo adiós Llegó el momento de decir adiós Haré mi camino, y ahora otros amigos, pero nunca yo podré olvidar A mis compañeros, y a tantos maestros, que hasta aquí me ayudaron a llegar Es difícil despedirse, entre lágrimas y risas Ya es la hora de decirnos adiós Volveremos a vernos Los caminos se cruzan Si hay deseos verdaderos En el corazón Y digo adiós Y digo adiós Llegó el momento De decir adiós Una vieja escuela Vio tus primeros pasos Vio una cara linda De mirada sincera Así fuiste creciendo Poco a poco aprendiendo Que la vida es difícil Si no hay disciplina Que hoy vuelas tan alto Como las estrellas Tus esfuerzos de años Hoy verán recompensa Tu vida comienza El mundo te espera Camina siempre adelante Con la frente en alma Marco tu adolescencia Marco tu adolescencia De todo estudiante De todo estudiante Hasta el colegio llegaste Siempre tú destacaste Un alumno brillante Un alumno brillante Que hoy se gradúa triunfante Que hoy vuelas tan alto Como las estrellas Como las estrellas Como las estrellas Tus esfuerzos de años Hoy verán recompensa Tu vida comienza Tu vida comienza Tus esfuerzos de años Tu esfuerzos de años Tus esfuerzos de años Hoy verán recompensa Tu vida comienza El mundo te espera Tu vida comienza Camina siempre adelante Camina siempre Con la frente en alma Con la frente en alma Todas nuestras vidas Todas nuestras vidas Cuando yo aprendí A la lección Mi maestro siempre sonreía Te damos el orgullo Dice San Miguelinos Gracias a Dios Por ese gran honor Somos San Miguelinos Somos San Miguelinos Somos San Miguelinos De corazón Somos San Miguelinos Somos San Miguelinos De corazón Olvidame nunca Olvidame nunca Olvidame por el Dios Soy San Miguelino De corazón Hoy nos despedimos con una gran tristeza Volveré triunfante hacia ti Es más fuerte toda nuestra amistad Siempre sin pedazo de alegría Y la eternidad de enseñar Y nosotros podemos aprender Gracias Padre por su amor Grande es su devoción Que se eleva al cielo con Dios Somos San Miguel y nos Somos San Miguel y nos Somos San Miguel y nos de corazón Somos San Miguel y nos Somos San Miguel y nos Somos San Miguel y nos de corazón Olvidarte nunca Olvidar por eso Soy San Miguel y nos de corazón Somos San Miguel y nos Somos San Miguel y nos Somos San Miguel y nos de corazón Somos San Miguel y nos de corazón Somos San Miguel y nos Somos San Miguel y nos Somos San Miguel y nos de corazón Olvidarte nunca Olvidar por eso Soy San Miguel y nos de corazón Olvidarte nunca Olvidándole